Bueno, acabo de terminar la tercera, sería un poco raro hacer ya la cuarta. Es como si hubieras tenido una cena copiosísima y te vuelves a sentar a la mesa. Un nocturno de Chopin. Porque tiene esa sensibilidad y esa belleza en el tocarte las cuerdas, en hacerte sentir lo que han vivido estos personajes. Bueno, digamos que Babi nace de una vida que yo he vivido cuando era jovencito, conocía a esta chica con la que pasé unos años. Pero cuando escribí el libro y luego ella lo leyó, me dijo que me ha gustado muchísimo Tres metros sobre el cielo, pero la protagonista no se parecía a mí en nada. Y ahí me di cuenta de que yo me había inspirado en una musa mía, alguien con quien yo había soñado. La muerte de Polo, como tantas cosas que suceden en el libro, en realidad es una metáfora. Porque fue una amistad que se terminó con un amigo cuando era muy joven y sufrí muchísimo. Y lo he contado con ese accidente. Pues la verdad es que es una emoción tener un gran público, te hace sentirte rico en amigos, porque han compartido contigo todo lo que has escrito y esa es la sensación más bonita. Aquí en España, además, tengo amigos muy especiales. Quizá me ha gustado más la primera película, pero porque me gusta más ese momento con el nacimiento de Estep. Y Mario Casas hizo una interpretación maravillosa. Bueno, en la segunda película también. Bueno, ha sido como en reencontrarme con viejos amigos. Me senté a una mesa donde estaban Babi, Gin y Estep. Y es como si estuviéramos en una cena fenomenal, tomándonos una pizza riquísima y una cerveza. Yo dije, bueno, venga, ¿qué hacemos? Un saludo especial a los amigos de Los Cuarantas. Para ti, siempre tres metros sobre el cielo.